¡Hola a todos! El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Esta vez vamos a ver los datos y curiosidades curiosas más importantes de Foxy. Uno de los personajes más queridos de la saga. Un zorro de color rojo con pantaloncillos café, un garfio en su mano derecha y un parche de color negro en su ojo. Así que sin más demora, vamos a comenzar con este vídeo. Número 1. Es muy extraño que Foxy aparezca en la primera noche, pero no es imposible. Aunque para que suceda esto, se tendría casi que hacer a propósito. Pues para que aparezca tienes que durar más de un minuto sin ver ninguna cámara. Número 2. El parche que Foxy posee puede moverlo a su voluntad. Se puede ver que lo levanta en el primer juego cuando hace su jumpscare. Número 3. Foxy al golpear la puerta en el primer juego, la primera vez que lo hace nos quitará solo un 1% de batería. La segunda vez nos quitará 6%. La tercera vez nos quitará el 11%. Y así sucesivamente nos irá quitando un 5% más cada vez. Algo curioso es que ¿por qué golpear las puertas nos quita energía? ¿Acaso los golpes de Foxy absorben la energía de las puertas? ¿Acaso se está utilizando energía extra para que Foxy no derribe la puerta? Número 4. En el primer juego, Foxy es el único de los animatrónicos que tiene dientes en la parte superior de la boca. Los otros animatrónicos solo tienen dientes en la parte inferior, o sea, en la mandíbula. Esto quizás se deba al diseño de Foxy, pues al tener una boca más grande se vería extraño solo con dientes en la parte inferior. Número 5. El nombre de Foxy en la vida real es más usado en el género femenino. Sin embargo, en el juego Foxy es hombre. Quizás por esta razón fue que Scott decidió en el segundo juego hacer a Foxy mujer, la que terminaríamos conociendo como Mangle. Número 5. En el primer juego hay un pequeño truco. Cuando en la cámara de la cueva pirata no esté Foxy, si en vez de ver la cámara donde corre por el pasillo, cerramos directamente la puerta de nuestra oficina, tendremos más tiempo que viendo la cámara. Número 6. Foxy es el único animatrónico del primer juego con la habilidad de correr. Aunque Bonnie en el tráiler tuviera dicha habilidad, al final solo Foxy fue quien la conservó. Y por mucho tiempo fue el único animatrónico con esta capacidad. No fue hasta el tercer juego donde veríamos a otro animatrónico corriendo, el cual sería Springtrap. Número 7. Foxy es el único de los animatrónicos del primer juego, aparte de Golden Freddy, que no ataca al jugador directamente en su jumpscare. Scott confesó que el jumpscare de Foxy era tan simple porque no estaba trabajando en su computadora en ese momento, sino en un portátil durante el viaje, por lo que no pudo hacer bien el jumpscare. Número 8. Foxy es el único animatrónico del primer juego que en el cuarto de partes y servicios no tiene repuesto. Esto se deberá a que como está fuera de servicio, no necesitan partes para repararlo. Aunque no entiendo por qué Fazbear Entertainment tendría un animatrónico fuera de servicio permanentemente. Número 9. En la versión Android del primer juego es posible ganar peluches de los animatrónicos. Sin embargo, no se puede ganar uno de Foxy. Una verdadera lástima ya que Foxy es uno de los animatrónicos con mejor diseño. Número 10. En el primer juego hay un fallo. El jumpscare de Foxy puede ser cancelado si en esa fracción de segundo que dura se acaba la electricidad. Esto es muy complicado de lograr debido a que se requiere mucha suerte y una sorprendente y casi imposible sincronización. Número 11. Foxy tiene su propia canción llamada Pirate Song. Esta puede ser escuchada de vez en cuando al ver su cámara o de fondo mientras estamos en la oficina. Número 12. Foxy en los teasers del segundo juego aparecía con su modelo del primer juego. Supongo que para ese tiempo Scott Cawthon aún no tenía hecho el modelo de Foxy Witterhead. Lo cual es extraño porque para Freddy y Bonnie sí los hizo. Número 13. En la segunda entrega uno de los minijuegos está protagonizado por Foxy. Nunca se nos ha explicado su significado. Pues en él podemos ver cómo Foxy encuentra a cinco niños que posteriormente se vuelven cadáveres. Esto levantó teorías sobre que Foxy mató a los cinco niños. Pero dada la historia sabemos que esto no es posible. ¿Ustedes qué opinan de este minijuego? Número 14. El chico del teléfono afirma que Foxy es su animatrónico favorito. Esto nos lo dice en una de sus llamadas. Lo curioso es que a pesar de ser su favorito casi se le olvida avisarnos de lo que era capaz en el primer juego. Número 15. Foxy podría estar inspirado en el personaje Rolf de Wolf. Un animatrónico de la cadena de restaurantes Show with Pizza. Tienen ciertos parecidos, como la cara y que ambos tengan sus propios escenarios. Número 16. Otra inspiración podría ser el animatrónico Foxy Callen de Chucky Cheese que estuvo en los años 80. Número 14. En la página Voices.com se describe la voz de Foxy como Un fuerte acento pirata y mucha personalidad y poder. Suena grave y viejo, como un alma envejecida y cansada, pero todavía llena de fuego y vinagre. Número 18. En las imágenes de aniversario que Scott Cawthon sacó del primer juego, puede verse por primera y única vez a Foxy con dos manos. No se sabe si es que Foxy tendría las dos manos en su modelo final o simplemente fue Scott que le agregó la mano derecha en ese momento para hacer la curiosa captura de pantalla. Número 19. Foxy no tuvo actor de voz oficial hasta el juego de Ultimate Custom Night. Su voz es la siguiente. Número 20. En los minijuegos del tercer juego, Foxy en su modelo tiene todo el cuerpo de color rojo. Esto es curioso dado a que Scott ya había hecho un modelo antes de Foxy para los minijuegos en los cuales sí podían verse las patas grises del endoesqueleto. Se desconoce por qué los diseños de los minijuegos de FNAF 3 son tan simples y sin detalle. Número 21. Christopher Makuyok, el actor de voz de Foxy, subió un vídeo a su canal de YouTube donde tarareó la canción original del primer juego. Así es como se escucharía con la voz del personaje. Número 22. En el primer juego, el tipo del teléfono nos dice que Foxy es un animatrónico que tiende mucho a fallar. Curiosamente, en el juego de Help Wanted, cuando estamos en el cuarto de partes y servicios, vemos cómo, a diferencia de los otros animatrónicos, Foxy tiene demasiados problemas en sus mecanismos, reafirmando lo que dijo el tipo del teléfono en el primer juego. Esto es muy buena atención al detalle. Número 23. En el cuarto juego, por alguna razón, Foxy posee dos diferentes modelos de máscara. Una es la que usa el hermano mayor para asustarlo en la casa y otra cuando está en el restaurante. Lo que puede explicar esto es que quizás la primera sea la cabeza real del animatrónico y la otra sea una máscara de juguete. Número 24. Scott hizo una broma del Día de los Inocentes poniendo a Foxy como bueno en la Ultimate Custom Night. Esto fue originando las teorías de que Foxy era bueno. En la descripción de sus mecánicas decía que Foxy nos ayudaría contra los animatrónicos. Esto al final no fue así, pero sus mecánicas de broma pasaron a ser The Rockstar Foxy. Número 25. Al igual que pasa con Bonnie, Foxy en la Ultimate Custom Night tiene una figura que aparece en el escritorio. Aunque dicha figura también aparece flotando. Además de que también es el modelo que se utiliza para la imagen del menú principal. Número 26. En Help Wanted, Foxy tiene su propia barra de comida. Así como también posee una bebida, la cual es un refresco con el nombre de la Cueva del Pirata. Dichos premios pueden encontrarse en las cajas de regalo al pasarse las noches. Número 27. Gracias a Help Wanted, podemos ver que la parte trasera del traje de Foxy está casi completamente destapada. Algo que solo este animatrónico tiene. Se desconoce por qué sea esto, pero quizás se deba a que el modelo de Foxy fue hecho rápido y no en las mejores condiciones como dijo Scott. Número 28. En el DLC de Help Wanted, Foxy aparece como un capitán pirata además de tener su propia atracción. En esta tenemos que ir disparando a los blancos mientras nos movemos en un carrito. Además de que los otros animatrónicos aparecen con skin de piratas y sirenas, pero solo en dibujos. Número 29. Lo único que quedó de Foxy después de que el hombre de morado lo destruyera fue su cabeza y su garfio. Su cabeza fue usada para hacer la lámpara de la atracción del terror. Esta también puede verse en uno de los pasillos de la Ultimate Custom Night y el garfio quedó en una de las cajas de la oficina del lugar. Número 30. Foxy, a pesar de ser de los animatrónicos más queridos por los fans y más populares, no posee tantas contrapartes como sus otros compañeros. Aún así, algunas de estas son Withered Foxy, Mangle, Phantom Foxy, Nightmare Foxy, Fountain Foxy, Rockstar Foxy, Twistered Foxy, etc. Hay más variaciones de este personaje, pero esas ya son muy secundarias, como las vistas en los libros o las skins de algunos juegos como Special Delivery. Espero que les haya gustado. Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros Alejandro Info, Bustos Bustos, Dina Barriga, Emi Gatita, Angelis Acosta, Desher y Sergio. Muchas gracias por todo su apoyo. Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden dejar su me gusta para apoyar el canal. Suscribirse y compartir también ayuda bastante. Abajo también pueden encontrar el botón de unirse. Haciéndolo podrán tener acceso a varias recompensas. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos. Hasta pronto. Chau.